Bueno, Nati, hoy te traigo a pasear. Hoy te voy a comenzar a sacar más seguido porque vamos a conocer a una serie de artistas. Hoy vamos a hacer que el show de la mañana pues tenga una sección más de cultura. Me encanta. Así que te traigo a conocer a diferentes artistas. Hoy te traigo al estudio de José Rodríguez. Perfecto, vamos a conocerlo. José Rodríguez es un artista visual, un investigador de las diferentes expresiones plásticas y me gusta, bueno, paso todo el día tratando de ver ese proceso como una manera de experimentación, una manera de prueba y error, qué medio es el más idóneo para expresar lo que quiero decir en ese momento determinado. Siempre sin dejar de lado el dibujo. José Rodríguez nace en la ciudad de San Salvador, El Salvador, en el año de 1971. Estudió en la Universidad Doctor José Matías Delgado en la Escuela de Artes Aplicadas. Con más de 100 muestras colectivas y 11 individuales, el poder sereno y sugerente del universo pictórico de José Rodríguez le ha ganado importantes seguidores, entre coleccionistas y jurados de reconocidos certámenes a nivel de su país natal y Latinoamérica. Su trabajo ha representado a El Salvador en bienales regionales, en Centroamérica y el Caribe, y se ha hecho merecedor a los más altos galardones en El Salvador, así como internacionalmente en el campo privado. Rodríguez también ha fungido como juez en competencias internacionales. Bueno, fíjate que me gusta experimentar diferentes técnicas. Ahorita estoy con el acrílico, pero también fusiono lo que es el acrílico, el dibujo, las láminas de acrílico. Voy haciéndoles unos troquelados para incorporarlos con el dibujo. Los serigrafío partes de peces, letras, textos, para complementar la forma. Entonces ya cuando tú lo estás viendo ya en la obra en sí, ya ves las diferentes técnicas que incorporo dentro de ese dibujo. Tanto del acrílico como de la resina de fibra de vidrio, el dibujo, también la serigrafía, los textos pegados, los tapes. Incluso voy fusionando dentro de ese proceso investigativo para ir complementando lo principal que es el dibujo. En el año 2000, clasifica para representar a El Salvador en la segunda Bienal Centroamericana, realizada en San José, Costa Rica, y obtiene una beca otorgada por el Gobierno de México para realizar estudios sobre producción gráfica. En el 2001, representa a El Salvador en la Cuarta Bienal del Caribe, realizada en el Museo de Arte Moderno, Santo Domingo, República Dominicana, y en el año 2004, representa a El Salvador en la primera muestra de arte emergente en el Museo de Arte y Diseño, San José, Costa Rica. Llevo alrededor de 16 años trabajando ininterrumpidamente en las artes visuales y he exhibido en diferentes países. Me representan varias galerías con las cuales hemos estado trabajando a través de esta trayectoria. y lo importante ha sido la libertad con la cual me han dejado trabajar. No es sencillo porque al comienzo uno está en esa etapa de investigar, ver qué es lo que pasa afuera, qué es lo que pasa aquí adentro. Entonces tú te nutres de todo eso y vas sacando, va poco a poco hasta ir complementando tu propio lenguaje. Eso es importante, pero ya hay un, como decimos, ya llevo varias rayas de tigre bien puestas y todavía faltan. Más recientemente, en el año 2007, obtiene el segundo lugar premio otorgado por el jurado en la importante subasta de arte latinoamericano Sumarte, Museo de Arte Marte, San Salvador. Su obra forma parte de las colecciones del Museo de Bellas Artes de Taipei, Fundación Ortiz Gurdian, el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica y de importantes colecciones privadas en España, Puerto Rico, Colombia, México, Miami, FL, New York, Michigan, Chicago, Texas, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Canadá, Australia, Italia y Marruecos, entre otros. Chamba, me encantó esta técnica. Así que espero que para la próxima también me inviten. ¿Me vas a invitar? ¿Me vas a traer? Claro que sí, también esperamos que a nuestros amigos del show de la mañana les haya gustado conocer un poco más de la técnica de José Rodríguez y te voy a llevar a pasear a conocer muchos artistas. ¡Yay! Me encantó, Chamba, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!